Y hablamos de lo que sucedió ayer en San Luis, lamentablemente en el partido de Independiente de Rivadavia con Vélez por Copa Argentina, porque esto sucedió mientras se jugaba el partido. Se había empezado a jugar y había un grupo de hinchas de Independiente que tuvo un enfrentamiento con la policía en su afán de querer entrar sin entrada justamente, sin ticket al estadio donde se estaba disputando el partido. Es lo que rezan algunas de las versiones, porque otras hablan de un enfrentamiento entre distintas facciones de Independiente de Rivadavia y allí la intervención de la policía de San Luis. Otra vez tenemos que hablar de esto en el fútbol, ¿no? Exactamente. Cristísimo. Los hechos de violencia, los hinchas que habían sido encapsulados y trasladados hasta el estadio y luego cuando fueron a ingresar se produjeron estos incidentes y el partido ya había empezado. Ocho policías fueron los que resultaron heridos, hubo detenidos que ya fueron liberados y se da la situación del hincha muerto. De este hincha, Pablo Morco, un hincha reconocido. Es más, uno se iba al club, lo veía habitualmente a Pablo porque estaba allí encargado del portón. Se habla que era parte de una de las facciones de la barra de Independiente de Rivadavia. Pero acá están las distintas versiones. Perdóname, ¿hay una investigación tanto en San Luis como otra acá en Mendoza por esto? Por ahora en San Luis. En San Luis. Porque lo que se habla es que Pablo iba a ingresar al estadio y en uno de los anillos de seguridad se le hace la requisa y allí le encuentran un arma de fuego. Cuando le encuentran el arma de fuego y proceden a hacer todo lo que tiene que ver con la detención, es donde el hombre se descompensa y allí le da este infarto agudo que informan desde San Luis y pierde la vida. Viene la ambulancia, siguen haciéndole las tareas de reanimación, pero no pueden lograr justamente reanimarlo a Pablo y termina falleciendo. Es lo que dicen desde la policía de San Luis en cuanto a la versión. O sea, que no sería parte de los incidentes lo que pasó con el hincha. Porque a él lo detienen por lo del arma y ahí es cuando van a proceder y se termina descompensando. Este Pablo Morco que después termina perdiendo la vida. Había viajado con su hijo a ver el partido, su hijo adolescente. Después hay que ver qué versiones dan algunos de los testigos, que por ahora no se conocen. Pero recién la policía de San Luis dio una conferencia de prensa acerca de lo sucedido anoche y esto explicaban los comisarios que estuvieron a cargo del operativo en San Luis. Esto es de hace instante nada más. La muerte se produce por un infarto del militar. Justamente entre la documentación que portaba la persona fallecida, justamente estaba documentación que hace referencia a un accidente que habría tenido en este caso el oxiso, la víctima. Había tenido un accidente tiempo atrás, había sido arrollado por un vehículo, por lo que se refiere a una picar. Según trascendidos también habría tenido otra situación, más donde habría recibido un disparo de arma de fuego a la altura, a la zona pectoral. Tal es así, inclusive, que se mantuvo comunicación y entrevista, conforme a lo que traía en todo el procedimiento de la provincia de San Luis, con un dirigente del Club Independiente Rivadavia, donde justamente no se exponía que esta persona no estaba bien de salud, lo que coincide justamente con esa documentación encontrada en la mochila de la persona fallecida. Casualmente esta persona no llegue justamente a ingresar al estadio. El desarrollo del encuentro deportivo estuvo a la altura de la circunstancia, no hubiera ningún tipo de incidentes, en lo que se refiere a dentro de la cancha. Y justamente sí, como me decía, él repisa, esta persona portaba un arma de fuego. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál arma de fuego? Un arma de fuego, tipo revolver. Un arma de fuego, tipo revolver. Un arma de fuego, tipo revolver. Un arma de fuego, tipo revolver.